La verdad volvió dura, por más que mientes perdura Y todos quieren mentiras, no te dirán que deliras Tiempo que no queda aquí se va tan fugaz Y si no lo quieren ver descansen en paz Tiempo que no queda aquí se va tan fugaz Y si no lo quieren ver descansen en paz El silencio grita, tú sabes lo que suscita Te rindes cada vez a su candidez Tiempo que no queda aquí se va tan fugaz Y si no lo quieren ver descansen en paz Tiempo que no queda aquí se va tan fugaz Y si no lo quieren ver descansen en paz Los sentimientos no duran El arte caricatura, el arte caricatura Elige cualquier pintura El arte caricatura, elige cualquier pintura Y si no lo quieren ver descansen en paz por ahí Y si no lo quieren ver descansen en paz Y si no lo quieren ver descansen en paz